Ahora esta ley, ¿por qué estamos hablando de sacar a José Antonio Primo de Rivera? Que por cierto, nadie sabe quién es. Es que vivimos en un país donde las nuevas generaciones no saben quién es Adolfo Suárez. Imagínate lo que pueden pensar cuando hay en Primo de Rivera. Esta es la realidad de la historia. ¿Por qué hay que liquidar la transición? En el fondo aquí se trata de liquidar la transición y ese espíritu de concordia que hizo que los españoles, las izquierdas y las derechas, se dieran la mano y entrasen en democracia. Eso es lo que hay detrás, impulsado por supuesto, como siempre, intelectualmente, por los señores de Podemos. Entonces a mí esto es lo que me parece más grave. Con respecto a la ley, cosas que no me gustan de la ley. Uno, el nombre. La memoria ni es democrática, ni es totalitaria, ni es colectiva. La memoria siempre es un ejercicio individual. De hecho, cuando vayáis a cualquier juzgado os dirán que las testificales que se basan en la memoria del testigo valen mucho menos que la prueba documental. Esto lo quiero enlazar con lo que ha dicho Rad hace un momento, que son los historiadores quienes deben hacer historia. Y yo creo que el imponer la memoria democrática socialista a todos los españoles es un grave error. Porque la memoria, cada uno vivimos el mismo hecho aquí y cada uno de nosotros lo va a relatar de forma diferente. Eso es la memoria. Otra cosa que no me gusta de la ley. A mí me parece muy bien hablar de concordia. Yo la defiendo. Por eso está diciendo lo que me preocupa es que quiere liquidar ese espíritu de concordia. ¿Por qué se ha excluido a ETA de esa ley? Cuando alguien me consiga explicar eso, me creeré en las intenciones de concordia de la ley. Porque se ha excluido en esa ley específicamente la historia de una banda terrorista. Mucho más reciente que la dictadura, porque era un dictador, ¿eh? Franco, mucho más reciente y de esa no se va a hablar. Oiga, si ustedes lo que le dicen...